Y hablando de investigaciones, un equipo de expertos trabaja en la zona de Gallocanta y en Monegros investigando el impacto agrícola en los humedales. Para hablar de ello, tenemos aquí con nosotros, nos acompaña Carmen Castañeda, investigadora de la estación experimental Auladei del CSIC, mujer y científica. Casualmente. Muy buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de humedales, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente son humedales de agua dulce y si pensamos en humedales salinos, pues a lo mejor los asociamos a zonas costeras, pero aquí en Aragón tenemos humedales salinos. Exactamente. ¿Y qué hacemos con humedales salinos en el interior de la Tierra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues una historia geológica que nos ha dejado unos materiales que tienen sales de por sí, por naturaleza, y un clima que hace que se evapore mucho más de lo que llueve en el centro del Valle del Ebro y precisamente en el centro de Aragón. Por eso hay sitios donde el agua llega, llega cuando llueve, la poca que llueve, llega con escorrentías, pero nunca sale, solamente se evapora de allí, se evapora, entonces al evaporarse el agua siempre deja sales y eso se acumula. Se queda en esas sales. Estás hablando ya de evaporación y a mí se me viene a la mente si eso en algún momento se puede llegar a secar. Algunos se secan, de hecho normalmente los humedales salinos son temporales, excepto cuando tenemos décadas de clima más lluvioso, como ha pasado por ejemplo con Gallo Canta. En los años 80 o 70, antes que tenemos registros, tenía 3 metros de profundidad y ahora llega a secarse y la encuentras seca durante bastantes meses hasta que vuelven las lluvias. Tenemos en Aragón, de los 4 humedales Ramsar, 3 son salinos. Exactamente, fíjate la importancia. Gallo Canta, Chiprana y las saladas de Bujana los Ástago. Entonces fíjate la importancia que tiene en Aragón lo que es este entorno salino. ¿Hay vida en un humedal salino? Pues claro que hay vida en un humedal salino, de hecho hay un interés muy actual en estudiar qué tipo de vida hay en estos sitios y hay equipos de microbiólogos, por ejemplo, estudiando las bacterias, las arquebacterias, las algas, los tapetes microgobianos y por supuesto otro tipo de fauna y la vegetación. La vegetación puede aguantar salinidades altísimas, hay vegetación experta en tolerar salinidad. Porque si lo comparamos con agua del mar, que es a lo mejor lo que podemos eximir más fácil, ¿de qué concentraciones estamos hablando? Mira, la media de un agua marina, que varía según los océanos, puede estar en 30-40 miligramos por litro de sal. 30, perdón, gramos litro de sal. Tú coges 30 gramos, lo echas en un litro y esa es la media. El mar muerto es un extremo, tiene 10 veces más, puede tener hasta 340 gramos por litro. Pero aquí nosotros en los humedales salinos, pues depende de las fluctuaciones de agua. Cuando ha llovido y acaba de lloverse, disuelven las sales y baja la salinidad. Pero, por ejemplo, en las saladas de Monegro, nosotros estamos midiendo 300 gramos por litro. Si acaba de llover, se diluye. Cuando se está secando y se quedan las costras salinas... ¿Qué es lo que nos has traído? ¿Son costras salinas? Mira, estas son de bujaralos, de salineta. Y entonces la propia costra protege la vida que hay debajo de las radiaciones. De hecho, cuando vas y les das la vuelta, estas están secas ya, pero aún así guardan la vida debajo microbios, bacterias, algas... Es todo un mundo de vida microscópica, si quieres. ¿Se quedan cuando se retira el agua o ya se forman en los fondos? Se quedan, se quedan. Las costras se quedan. Y la vida se queda, esperando a que haya buenas condiciones para desarrollarse. Y si no, espera. Y ya por aquí tenemos también esto que son. Pues son ejemplos de cristalizaciones de yeso. Son las típicas rosas del desierto, que no hay que ir a buscarlas muy lejos. También las tenemos en el centro del Valle del Ebro, las tenemos cerquita, cerca de los aladares, estos son cerca de bujaralos ástago. Entonces, los cristales crecen porque al evaporarse el agua, pues precipita, y si tiene mucho tiempo para generarse un cristal, se van formando cristales preciosos como estas rosas del desierto. También estudiáis la interacción que tienen los cultivos en estos humedales, que están en una de las zonas más áridas de Europa. Sí, de Europa, sí, sí, sin duda. Es que los humedales se están quedando atrapados. Atrapados por un entorno de desarrollo rural o de desarrollo urbano o de todo tipo de desarrollo. Son zonas que, excepto algunos grandes, como los que están ya protegidos, han sido poco valoradas por la población. Suelen ser zonas de propiedad privada, entonces, pues cada uno ha hecho lo que ha podido con el desarrollo en su término municipal. Eso hay que entenderlo. Pero gracias a elementos, bueno, pues que de fauna, sobre todo la bifauna, para la protección de los humedales Ramsar es primordial. Entonces, pues han salido a la luz los valores. Valores, pero no solamente es la fauna, los valores. Hay otros valores que tienen también estos humedales. La vegetación, por supuesto, está muy adaptada. Y otro tipo de fauna, en cada entorno una diferente. Y microbiana, por supuesto. Hay organismos que solo están allí. Solo, únicamente. Solo allí. Hay mucha vida. Esa es la conclusión que podemos sacar, desde luego, aunque no lo parezca. Y además, son unos paisajes preciosos. Desde luego. Muchísimas gracias, Carmen. De nada, gracias a ti.